Y para ti mi Virgo, no, 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 aparte que es el Lord Virgo, no, estás rayado de emociones Tú sigues en el mes de la moja y la amistad, muy apasionado, muy cachondo, quien lo viera Usted pasa y así como plaza, ole, ole torera, ole, bueno, pues una faena que te traes tú Con el amor, con las emociones, pero también trabaja mi Virgo, no eche usted la concha y échele ganas Porque toda esta semana va a estar muy intensa, pero cuidado, porque pueden haber cosas raras en esta semana Así es que para ti mi Virgo, ponte intenso, pero también preocupado por lo que haces, Virgo